hola caminantes que tal estáis espero que muy bien porque estamos aquí para llevar a esta muerta hacia 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 vamos a quitar esto un momentín porque habría que ir a esta zona para ir a esta zona tenemos agua por allí tenemos agua por allá tendríamos que ir hacia aquí vale tendríamos que ir hacia aquí creo yo para ir hacia aquí tenemos que ir por esta parte más o menos y yo creo que cruzando el puente podríamos acceder no yo creo que sí donde estamos nosotros vale estamos ahí venga pues vamos o sea yo creo que si sigo por aquí llegamos a lo del doctor si todo recto y a la izquierda más un poco vamos a tirar por aquí un poquito míralo aquí tenemos ya un puente o sea que me encanta cuando le doy a saltar y no sale no me he dado pero bueno le daba a lo mejor mi gusto vale por aquí está lo del doctor no me he tenido escaleras ni nada pero porque confío en mí no sé si debería confiar en mí la verdad no sé yo si debería confiar en me vale y por aquí creo que vamos bien mira el arqueroe tío de verdad vale y ahora que está lloviendo vale hay que ir para esa zona creo exacto hay que ir para acá vale complicado complicado si espero un poco ojo eh si espero 10 minutos como que se abre un poco el como que se abre un poco pero vamos que me da igual nuestro objetivo es directamente hacia B2 guau 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 es que es mucha montaña esto vale no creo que los avs eso los vp los bichos los muertos que dice que dice si yo estoy subiendo estupendamente Sam anclaje de escalada no estaría mal el anclaje de escalada de hecho voy a seguir por aquí aunque siga tío una puta piedra como odio que haya una piedra que me toque los cojones joder una fuerza bruta gente vale eh seguiríamos por aquí que creo eh le he dado a frenar pero me encanta cuando esto no frena una mierda que hace que hace que hace le estoy dando a la madre mía madre mía madre mía en serio los pedículos son una puta mierda que hace porque se quita vale simplemente tenemos que ir ahora hacia vale yo creo que podríamos bajar tranquilamente no es hacia la izquierda o sea por aquí arriba podemos escalar esto ojo no 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 pasa nada no pasa nada vamos para que bajo venga dale dale coño que estoy bajando tío ¿puedo guardar aquí? en realidad bueno no sé da igual estamos ya aquí estamos ya aquí al lado venga coño materiales me cago en la puta hemos llegado a una zona que no a la que no se puede acceder bueno bueno bajar o sea volver es más fácil que la vuelta es más fácil que la ida así que no no vamos por aquí tranquilamente y ya está además nos queda todavía más de la mitad yo creo que por aquí ya podríamos atravesar eh hola vayas al taco tú vayas al taco que meta algunas veces venga dale hemos llegado además este sitio lo conozco y aquí fui una vez sin querer no sé si dejar la moto aquí arriba o qué hacer vamos ahí está y aparcadísimo de puta madre yo creo que sí entregado el cadáver de mamá vale un 1% una S genial fácil vámonos 183 vale y ahora además claro vamos a ponerlo cupido colocado y ya lo tenemos vale vale está todo ¿no? un nuevo miembro ok almohadilla térmica almohadilla térmica ¿pa' qué? ¿pa' qué la almohadilla térmica? ¿cómo? a la sala de Herman vale vale vámonos hola reanimación en 1.20 ¿cómo que reanimación en 1.20? no toque ello ¿pa' qué toca? qué asco no entiendo lo de reanimación ¿eh? reanimación madre mía el suelo ¿no? es ahí o sea este que se ha producido un coma o algo o está solo durmiendo un señor aquí joder muy conocida la banda sonora esa ¿no? la la musicista creo yo que sí pero bueno tiene estatuas de los EV reanimación en 10 segundos pero claro esa reanimación solo lo sé yo administrando descarga aléjese por la cara lo que no sé es por qué llora porque se supone que no ha tenido contacto con nadie ¿no? nuevo episodio por cierto Hattman vámonos qué guapo vaya me has pillado con los pantalones bajados ¿cómo? me alegra verte Sam perdona no quería asustarte pero soy lo que soy ah por favor déjala ahí aún ni rastro soy lo que soy bueno tu corazón deja de latir separa cada 21 minutos ¿qué dices? paso 3 minutos en la playa y luego vuelvo 60 muertes y 60 resurrecciones al día ¿qué? 60 oportunidades para buscar a mi difunta familia en la playa así es como vivo esa es mi vida ¿qué dices? aunque haya sido y venido de la grieta un número impresionante de veces yo he visitado más la playa 218.549 Dios me mola en este personaje me veo a mí mismo en ese cráter a mi mujer y a mi hija es como mirar la forma de mi corazón ya ya si es que tiene lo llaman cordiformia miocárdica tiene la forma y todo es especialmente es especialmente inusual tengo fotos ¿quieres ver mi corazón en forma de corazón? no en serio debería no es hereditario sabes jamás llegué a aceptar su pérdida después de aquello llegué a obsesionarme con una idea que la playa es real y que están en ella me provocaba un paro cardíaco siempre de tres minutos para buscarlas un día tras otro y tras otro para despedirte lo contrario dicen que la playa es diferente para cada persona y si cada más allá es también distinto la idea me parece aterradora pasar la eternidad solo por eso decidí encontrar a mi familia y reunirme para siempre con ellas morir con ellas pues si la muerte nos reúne entonces sí pero mi corazón sufrió mucho por los paros cardíacos el músculo se fue deformando al poco tiempo empezaron a llamarme el científico de la playa Hartman me alegra haber tenido esta conversación otra vez que pesado tío además quien coño da la mano así como echándote en el cuerpo sin signos de necrosis o sea es que ninguna descomposición es como si aún estuviera viva la momia perfecta un cadáver impecable que pasa y eso otro que tenías que traer lo tengo observa espera Tedman parece un cordón umbilical y parece humano creo pero eso que era no lo recuerdo conducto normal entre el feto y la placenta se parece más al vínculo de un EV y era de mamá ah coño vale cuando se lo cortamos un cuerpo sin necrosis y un cordón umbilical conectado a la playa son hallazgos importantes Sam hasta mi ajado corazón se acelera disculpa si se corta la conversación antes de tiempo debo volver a la playa en busca de mi mujer y mi hija una persona una playa esa es la regla soy la excepción mi playa está conectada a otras como si me hubieran hecho en el corazón un bypass quizá mi retorcido corazón lo haya hecho posible solo sé que las encontraré te lo aseguro aunque con cada visita surjan nuevas preguntas algún día tendré respuestas algún día tres minutos para el paro cardíaco los campos de batalla esas guerras en las que te ves atrapado porque hay soldados de las guerras mundiales en la playa un siglo después de que hayan muerto las almas de los muertos suelen seguir su camino la playa es solo un pasillo un lugar de paso de camino hacia el otro lado pero si hay pesar resentimiento o un ferviente deseo de permanecer si esos sentimientos son muy fuertes quizá pueden dar lugar a una playa completamente diferente un purgatorio colectivo para un ejército de condenados Clifford Anger su sufrimiento y su odio combinados con tu bebé como una especie de catalizador han traído los campos de batalla a nuestro mundo dos minutos para el paro cardíaco por favor busque un lugar seguro es una teoría ¿crees que Higgs lo está manipulando? a él y a todos colóquese en una posición estable no lo sé pero las pruebas sugieren que Higgs los trajo aquí falta un minuto mentira mentira no un minuto no un minuto treinta activando medidas de seguridad que he puesto el crono ¿puedes relajarte hasta que vuelva? en la playa el tiempo se para pero no en la grieta tranquilo para ti solo serán tres minutos seguiremos en breve ¿y para ti cuánto? cuatro tres dos uno por la cara ahora mismo acaba de pasar un minuto pero bueno vale ¿qué hago? pues vamos a inspeccionar esto un poco ¿no? puedo ver cositas ¿no? por ejemplo no sé qué ver la verdad tampoco es que hay aquí muchas cosas que mineral desconocido recuperado de tal un me gusta vale y no puedo ver las demás cosas una caja no sé si tengo que buscar algo o qué a esto otros treinta me gusta o sea esto es una gilipolle que flipas ¿sabes? pero bueno esta es la hija hija de Hartman a mí me interesa la historia porque me interesa el tema del de hombre del más allá ¿no? creo que es bastante interesante lo de las playas algo así me había imaginado yo también eh que dependiendo de cada uno lo que piense y todo el rollo pues podrá tener un cielo diferente un cielo diferente o no vale es que no hay más nada el cacharrito ok no sé cuántas cosas tengo que mirar tío pero lo del tiempo también está aquí que mola bastante es Kiral árbitro de la vida quedan ya poco tiempo eh las pantallitas si no eh que más que más el cuadro ese entiendo que no ¿no? por aquí el caballo este tampoco el el chisme este luego los los chismes estos aquí aquí otros aquí otros cuantos vamos a verlos ahí está luego por ahí tenemos manos o sea cristales Kirales mejor dicho ¿no? aquí tenemos otro los criptobios estos ahí tenemos calaveras y demás pero bueno no sé si era Higgs el que estaba ahí buenos días nada visita 218.550 ah disculpa ¿por dónde íbamos? me he acostumbrado al ciclo de 21 minutos pero para ser un primer encuentro cara a cara hay demasiadas cosas para tratarlas de una sentada no puede ser fácil vivir así sí y no una vez que te acostumbras en realidad no es tan penoso defecar lavarse alimentarse la mayoría de las funciones básicas de la vida encajan bien en 21 minutos pero el dormir y las relaciones supongo verbales o físicas no es que alguien en mi posición tenga que preocuparse mucho por eso ¿tú lees Sam? ¿escuchas música? ¿ves películas? ¿sabes? me gusta estar ocupado tengo una colección de música series de televisión algunos cortos e historias muy interesantes ¿monaría algún videojuego no? para consumir en un espacio de 21 minutos ¿qué dices? todo de antes desde el Death Stranding claro pero en realidad los 21 minutos que paso aquí son tiempo muerto nada más me paso el tiempo esperando para volver a la búsqueda mi cuerpo está presente pero mi alma está en la playa o sea cuando estás vivo realmente estás muerto cuando estás muerto cuando se siente vivo perdí a mi familia en un accidente porque está buscando a su familia no esperaba que te sinceraras conmigo no me gusta nada lo de los likes tío rompe muchísimo me rompe muchísimo tío lo de el nota este me estaban operando del corazón estaba en la UCI en la ciudad cuando se vio que todo iba a ir bien mi mujer y mi hija fueron a casa a buscar unas cosas para mí y quedaron atrapadas por los vacíos la ciudad y el hospital se libraron de lo peor la onda expansiva cortó la electricidad y mi soporte vital me desperté en la playa con más gente pero los demás parecen zombies vamos la gente que murió en los dos vacíos estaba allí ¿qué ocurre? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? vi a mi mujer y a mi hija en el cortejo ¡eh! ¡soy yo! ¡eh! ¿pero me vayáis? ¡esperad! ¡no os vayáis sin mí! ¡no! ¡no os vayáis! ¡por favor! ¡no! 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 el generador de reserva de la UCI se activó y me trajeron de vuelta con el desfibrilador exactamente 21 minutos después de mi paro cardíaco esa fue la última vez que vi a mi familia nos separamos por culpa de mi puñetero corazón aunque también me ayudará a reunirme con ellas algún día mi corazón me define soy Hartman desde entonces recorro las playas de los demás sigo las huellas de mi familia durante un tiempo y cuando me canso vuelvo aquí para seguir investigando y que llore sin que se le cambie la voz tío es curioso incluso cuando mi corazón se para el dolor permanece ¿tienes fotos de tu familia Sam? una lástima cinco minutos para el paro cardíaco ¿te importaría decirme qué hago aquí antes de volver a la playa? ah claro hay una base de los preparacionistas por aquí en ella nuestros científicos están investigando materiales de antes del Death Stranding ¿qué clase de materiales? la tierra tiene mucha memoria sus estratos cuentan una historia que se remonta al principio de todo una historia que ni el Death Stranding pudo borrar los científicos son colegas míos de una expedición anterior quiero que tú los integres en la red Quiral Amelie propuso establecer puestos de investigación a lo largo del cinturón aunque la investigación es a nivel mundial esta es la única zona conocida con fósiles del Cretácico superior la extinción de los dinosaurios la hipótesis es que los últimos solo vivieron aquí y solo aquí ¿ves? el caso es que la tierra esconde recuerdos de una extinción masiva pistas que podrían ayudarnos a sobrevivir a nuestro aprieto al menos eso es lo que esperaba Amelie como líder del equipo avanzado cuando envió aquí al equipo secundario el pasado explica el presente y nos ayuda a construir el futuro se preocupó de inculcarnos esa idea antes de irse al oeste mentira tres minutos no tres minutos y medio voy a poner en silencio al último tiempo empezamos a observar una actividad inusual en los cinturones de brea a las afueras de Edgnot City surgieron grandes cantidades de brea que se propagaron y se tragaron a muchos de mis colegas y además una parada quiral un incidente totalmente inexplicable ¿Hicks tuvo la culpa? no lo sé pero necesitábamos esa parada era esencial para expandir la red quiral hacia el oeste por eso te pido ayuda para construir una nueva no será mucho teniendo en cuenta el equipo que hemos logrado rapiñar no se parecerá a una Nox City eso seguro pero un nodo es un nodo Sam quiero que uses el cupido para integrar a los científicos en la red y que busques a Amelie después podremos seguir con la importante misión de investigar el test Mentira le queda un minuto todavía pero vale me voy ya ¿no? y lo dejamos ahí a dormir mientras tanto el otro cotillando todo el rato no me ha gustado nada esta secuencia el personaje puede molar y tal puede porque no me ha molado al final ya que primero la gente llora o sea cuando llora de verdad por sí misma y eso tío eso me ha hecho gracia y es que primero lo de los likes eso me ha parecido absurdísimo luego no sé tío ahora lo comento ahora lo comento se estaba secando la cara o algo una instantánea del pasado primero se supone que son 21 momentos o sea 21 minutos que puede estar vivo el colega ¿no? el de la gafa ¿por qué no habla un poquito más rápido? ¿por qué no se da prisa en hacer las cosas un poco más? ya que solo tiene 21 minutos por otra parte Kojima no pongas 21 minutos y al final el nota se desconecta ¿cuánto hemos tenido de charla? 6 minutos 7 minutos no ha sido 21 minutos si llevo de grabación media hora justo ahora o sea en fin no sé no me ha gustado este es malo pero es un poco malo no creo que sea el villamo vale vale joder vale tendríamos que ir a Relethal o sea sería lo suyo a ponernos una casa o algo así que eso vamos a intentar de hecho vamos a reclamar materiales que vamos a reclamar vamos a reclamar esto de aquí aleaciones especiales vamos a reclamar esto de aquí vamos a poner uno por supuesto y ya de paso vamos a pillar también todo esto ¿no? esto de aquí ok todo eso para mí vale la resina es lo único que no sé con seguridad pero la resina vale por lo demás estamos bien ok y tenemos que aceptar el encargo todavía que no lo he aceptado con la tontería aceptar encargo encargo de Sam vale son 80 uy 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 son muchos kilos son 100 kilos venga vale pregunta ¿esto lo puedo hacer más rápido? no no lo puedo hacer como entrega especial y esto tampoco lo puedo hacer como entrega especial manipular con cuidado evitar impactos que putada esta es una putada pero bueno además este es el que pesa 80 kilos justamente o sea que como digo una una putada coño ahora le da ahí ahora que sí que sí uno de nuestros geólogos ha estado estudiando los fósiles en su investigación de los eventos de extinción prehistórico lleva bastante tiempo excavando ahí fuera y ha empezado a sufrir los efectos de la contaminación quiral sin duda es debido a una exposición excesiva a la radiación del quirario hasta que se descontamine el lugar no podrá seguir ni su salud mejorará así que tienes que llevarle agentes limpiadores de quirario administrando descarga fuera agentes limpiadoras de limpiadores de quirario el estrato que investigamos era del final del periodo cretácico es cuando se produjo la conocida extinción masiva que acabó con los dinosaurios para que los pequeños mamíferos heredaran la tierra es la más reciente de las cinco grandes extinciones y una de las mayores que haya visto el mundo en cualquier caso asegura haber encontrado algo increíble adivinas que es una playa fósil si es lo que él dice ¿cómo? ha hecho un descubrimiento tremendo por tanto es esencial que entregues los agentes limpiadores de quirario cuanto antes una cosa más esta vez transportarás una bomba de antimateria ah muy bien un paleontólogo de britches la necesita en su excavación al parecer los fósiles que quiere estudiar están enterrados bajo capas de brea y la única forma de acceder a ellos es volarlas no hace falta que te diga que tengas mucho cuidado cuando manipules explosivos pero por si acaso procura que ese contenedor siga de una pieza pase lo que pase y estamos en una puta montaña colega y tenemos un montonazo de peso vale almohadilla térmica una pieza térmica indispensable para operaciones en climas fríos es especialmente útil al cruzar montañas nevadas vale o sea la batería se recargará gradualmente cuando haga sol o esté ligeramente nublado adherido al hombro o cadera que se activará automáticamente cuando nieve para mantener el calor corporal aumentará la cantidad de resistencia hay consumen batería vale y reducirán el grado en el que la nieve reduce la resistencia aumentará la cantidad de resistencia al beber de la cantimplora está bastante bien dentro que cabe pero la verdad es que me la suda bastante el objetivo está lejos o no no está aquí al lado en verdad o sea está relativamente cerca tenemos una casa por cierto tenemos una casa ahí con lo cual no creo que haga falta y por aquí no tenemos casas aquí habría que hacer una casa gente sería lo suyo vale más cosas yo creo que ya está yo creo que ya está vámonos se me ha olvidado una cosa bueno vamos a llevar toda la espalda 80 kilos seguro que te acuerdas pero debes extremar los cuidados con la bomba que si las irregularidades activarían una que si que si que la puedo liar bastante partísima y otra bomba vámonos vale llevado a la espalda todo necesito un CQP de esos tío creo yo vale de momento reorganizamos tenemos 5 kilos más o sea que de puta madre 5 kilos más mierda que puedo quitarme me puedo quitar la escopeta y me tendría que quitar algo más uff las granadas por ejemplo me quito las granadas esmáticas me voy a quitar esta y esta y granada humo también las voy a colocar en taquilla privada por ejemplo y me voy a quitar algo más esto es el reforzado es que tenía ante el reforzado nivel 3 era clave tío el nivel 3 bueno vamos a obviar la escopeta antidisturbios ahora mismo porque es absurda ¿no? o sea no vamos a disparar contra nadie creo yo vale y ya estaría aunque realmente necesito el CQP ese ¿no? vale estamos wow estamos llenísimos a ver el CQP este fabricar equipos ¿dónde está? aquí vale este es nivel 2 que no tengo vale pero con el nivel 1 puedo hacerlo perfectamente ¿no? la pregunta es ¿lo puedo llevar? sí vale espérate a lo mejor tengo no lo he mirado pero a lo mejor la taquilla pública tengo tengo algo tengo muchísimas cargas aquí tío vamos a poner todas estas cargas mil hay una que da mil ¿qué dices? el ingeniero el montañero el fotógrafo ta 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 vale pero no tenemos ninguno que sea interesante vale lo soltamos taquilla pública almohadilla exoesqueleto todo terreno botas tal mira el CQP este por ejemplo lo pillaría aleaciones especiales tronco tendría aquí otras tú pero claro esta ya sí que no puedo bueno da igual no está mal vamos a llevar a la espalda esto y vamos a quitar alguna cosilla el otro CQP este lo vamos a soltar y vamos ahora a hacer entrega no puedo hacer entrega mierda tío vamos a pillar entonces esto no este no este ahí está y ahora ya sí puedo hacer entrega entrega de carga perdida y tengo esto y también está todo lo demás que está en el suelo y ya estaría y mira todo lo que me va a dar ah no puedo ni pasar esto no sé por qué pero no podía pasar la climática vale hemos subido de nivel y ya estaría ahora taquilla privada vamos a dejar lo que digo vamos a dejar el CQP este de nivel 2 y luego tenía uno que era el CQP de nivel 1 aquí está vale pues taquilla privada ok y ya estaría vale tengo el exoesqueleto reforzado y luego tengo que tener el otro no tengo el otro bueno confío confío gente confío vale vale como estamos de gasolina estamos bastante bien dentro de lo que cabe y además tenemos ahí un una mierda de esto ajá ajá vale vale no me cuenta el rollo amigo vamos a guardar aquí sistema guardar pim pam aceptamos y ahora vamos a ver el mapa nuestro objetivo es este vale parece que podríamos ir por aquí o no no me atrevo vale luego el tema de la lluvia como va eso vale lo bueno es que aquí no aparecen EVs no así que en ese sentido bien vamos a intentar ir por arriba creo yo de hecho de hecho de hecho de hecho de hecho esto que entes varados ojo vale vamos a ir por aquí entonces no pero los 21 minutos que pasó al otro lado tuvieron un efecto permanente quizá debido al shock sus habilidades parecen haber aumentado ahora aprovecha cualquier oportunidad para buscar a su familia en la playa claro otra moto por aquí perdonas has venido hasta aquí para visitarme no te he dado la despedida que mereces ten cuidado ahí fuera como he dicho en esta región abundan los recuerdos de muerte y extinción por eso no es de extrañar que se diste en EV con más frecuencia ojo 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 ojito ojete ostras chaval vale 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 o sea tenemos que ir andando sí o sí vale 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 ostras tío que putada la puta bomba de mierda colega vale pues yo no había cargado o algo bueno no porque he muerto vale ostras problemón voy a tener que dejar la moto aquí vale vale mi pregunta es espérate porque es que la carga es capaz de ¿sabes? ¿dónde está la bomba? vale ahora mismo está en 0-0 o sea es que cualquier cosa verificando autorizado armas detectadas las armas se bloquearán durante la vigila todos todos usan por servicios que putadón eh no dejes de luchar que putadón todo esto para nada vale vale vamos a dejar eso sí lo importante vamos a dejar esto por aquí claro es que esto ya ¿para qué? esto ya me da exactamente igual eh me he quitado bastante peso esto me lo voy a dejar voy a quitarme también ya está ya está ya está me acabo de quitar bastantes cosas vamos ahora a fabricar lo nuevo que sería sería el exoesqueleto reforzado no el todoterreno sería lo suyo así que vamos a pillar uno vamos a pillar también que era lo otro tío granada hemática no puedo el transporte uno también y que más las botas las botas creo que estoy bien de botas me falta una cosa y no recuerdo que es vale me voy a pillar una escalera también y me voy a pillar una cosa de estas también y un aerosol reparador no puedo pero tampoco me hace falta necesito una cosa que no me acuerdo que es lo que era que estará aquí abajo esto es vale vamos a crearnos una no porque al final aumentaré bueno vamos a crearnos dos a la mala vale confirmamos pero antes si confirmamos ya ok y ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar el sistema para guardar y vamos a usar la carga para dejar esto lo vamos a soltar y ahora vamos a llevar la almohadilla térmica esta me la tendría que adherir al traje y la otra también vale luego las bombas y demás por ejemplo esta bomba va a ir al transporte luego cosas que pesen también prácticamente ya estaría el exoesqueleto que lo tengo el exoesqueleto reforzado el que me interesa ahora es el otro este es el que me interesa eso sería granada gemática tengo 3 y 3 6 me voy a pillar unas cuantas más por cierto y el exoesqueleto reforzado este lo vamos a dejar también cargar en transporte porque es que ahora no vamos a poder con mucho peso así que va a ser importante eso con lo cual este también lo vamos a dejar cargar en transporte cargar en transporte todo esto también lo puedo cargar en transporte increíble ¿no? lo del transporte la verdad vale y ya estaría vale ya estaría eso ahora vamos a pillar otra escalera ¿por qué? porque puedo y algo más quería ah sí y el exoesqueleto así que vamos a fabricar otra escalera vale y vamos a fabricar el exoesqueleto este ¿cómo se llama? aquí sería y sería todo terreno sería todo terreno uno más y ya estaría vale y armas también me llevo un arma o algo no sé para qué el arma vale no sé para qué realmente granada hemática no puedo y tampoco me apetece ahora así que nada ya está ya estaría hecho ahora sí que sí enganchamos y nos largamos vale ahora sí que podemos ir en línea recta antes con la moto no pero ahora ahora sí así que vámonos sabes que me ha faltado ¿no? me cago en la puta madre que parió panete me ha faltado lo de arreglar las cosas tío a ver esto vale necesito cristales vale cristales quirales me cago en pan y los vamos a reciclar vamos a reciclar esto y esto ¿qué más? que más que más que más ya está ¿no? los quirales ahora únicamente ahora sí 300 no vamos a poner yo que sé 154 venga va y ahora fabricar equipo vamos a crear dos por ejemplo y dos o que o pillo otro más tres no mejor vale bolsas de sangre no pero sí granada hemática puedo puedo 26 ¿sabes? es que cada una ¿cuánto cuesta? cuesta cuesta cuatro solo vamos a pillar siete vale esto colocar en espalda y la de esta mierda vamos a crearlo en bolsita de granada perfecto y ya estaría ahora sí joder ahora sí de nada no sé cómo vamos de peso pero creo creo que vamos bien guardamos aceptar vale claro que podríamos hacer aquí bueno la cosa esta en tirachina ¿sabes? usar tirolina no puedo pero tampoco sé hacia dónde habría que usarla tiene que estar guapa en verdad pero ah mira allí ostras espérate vamos a probar esto vamos a probar esto colega ajá sistema guardar otra vez que gratis y usar tirolina que dice bro que guapo ¿no? vale 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 pues qué tal si vamos allá ¿no? llevar a la espalda no me tope los cojones ¿eh? no me toque los cojones no me toque los cojones mano derecha por ejemplo que dices mira mira me voy a cagar en panini tío siempre me falta algo de sitio colega eh aerosol vale este lo puedo soltar o reemplazar por este aquí vale 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 pero dejo lo otro ¿no? dejo el qué el aerosol y ¿qué es lo otro? aerosol o aerosol ah qué putada vale vamos a ir para allá qué guapo ¿no? vale eh demasiado lejos de la tal ok ahora estamos aquí y mira tú qué bien ¿no? vale ¿cómo podemos poner otra tirolina de esas tío? porque me molaría bastante la verdad ¿qué pasa? laboratorio carga perdida ¿qué pasa? A ver ¿Qué pasa? ¿Hay bichos de estos? Espero que no Ah, vale Que es la, es la Joder, es la bomba, tío Es la puta bomba Daño de contenedor Ostras, tú Tenemos que ir rápido Vale, ¿qué falta? No falta nada No falta nada Vale, eh, necesito Necesito esto, tío Ah, tengo dos Dime, por favor Ah, claro Sin cobertura Quiral Claro, claro, claro Vale Ok Me estoy, me estoy, me estoy mareando Me estoy mareando un poco Eh, vamos a ir por aquí arriba Creo yo Vamos a ir por las montañas Creo que va a ser lo mejor ¿Qué dices? ¿Usamos la escalera aquí? Vamos a usar la escalera Eh, no sé yo, eh Coger, no Desmontar ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¿Qué hace? Porque saca O sea, de repente, ¿sabes? Vale Vale, peso menos Vale Yo no entiendo por qué Se pone a pitar todo el rato, tío No lo entiendo Y me pone nervioso La verdad, me pone bastante nervioso Vamos, corre Vale Vale Sube Bien Queda nada Queda absolutamente nada Los tirachinas Los tirachinas Eso los voy a Los voy a pillar, eh Me han gustado, me han gustado Lo que pasa es que, claro Primero tienes que bloquear Vale Vamos a beber un poco, por ejemplo O no No lo sé Vale, bien A subir A subir También te queda resistencia Así que venga Vale Vamos a ver un poquito Cuidado Cuidado, amigo Con el tenedor No, 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 no 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 Tenemos que ir más rápido Con tenedor, carga ¿Vale? Vale No 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 Verá Es que, ¿qué haces? Es que no le da para antes Es que me cago en tu puta madre Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre En todo lo que hable 200 mil cosas, tío Con los muertos de Panini Otra vez aquí, tío Con los muertos ya, tío Ahora sí lleva todo Ah, no No lleva todo El transporte Este de mierda Los quiero ¿Para qué los quiero? Calor, tío Vamos a ver Tengo que dejar cosas Por ejemplo El todoterreno Lo voy a dejar Porque para qué los quiero, ¿no? El exoesqueleto Un todoterreno Soltar Vale Otras cosas Aerosol Repartar Vale Ok Ah, que tenía Tenía tres He dejado dos O sea, que podía haber curado Muy bien Estupendo Luego, anclaje de escala Me cago en Panini Si es que soy un Un pringao Vale Esto no lo llevamos Llevar a la espalda Ok Y ahora sí que sí Me cago en Panini, chaval Me cago en Panini Colega ¿Puedo guardar? Podemos saltar Por cierto Tenemos una moto ahí Vamos a ir rapidito Cuidado Vale Es que lo de pitar Poco a poco Poco a poco Esto se hace fácil Esto se hace facilísimo Vale Yo aquí puse una escalera ¿No? Vamos a ponerla ya Ah, es que tenemos Tenemos dos escaleras Muy bien Tío Tío Puedes pillar La escalera Gracias Vale De hecho Soy un poco tonto ¿Por qué? Porque, porque Soy un poco tonto Gente Porque puedo Echar Esto de aquí ¿Dónde está? Transporte flotante Amigo Soltar Y ahora Vamos a llevar Esto Llevar Esto Aerosol reparador Vale Todo esto Lo vamos a cargar Gente Y ya estaría Realmente O sea que Y ya está Es que es fácil Voy a poder Voy a poder Bastante Más rápido Gente Bastante Bastante Más rápido Madre Vale Estamos ya a nada Estamos ya a nada Simplemente ahora tenemos que bajar Sin hostiarnos Lo más complicado Pero para eso tenemos De esta escalada Aunque Aunque ¿Qué? Sí Y yo creo que lo podemos Párate amigo ¿Puedes darle o no? Ah no Esto es un hilo ¿Dónde está? Aquí Venga Vale Soltar Cuerda No Vámonos Para abajo Espero que esto No pase nada No No tengo ni idea Vale Bien Se supone Que no pasa nada Se supone Miedo me da De todas formas Pero bien Me voy a quedar corto Me quedo cortito Tengo otro ¿No? O venga ¿Qué? 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Gratuísimo O sea Gratuito ¿No? Gratuito ¿No? Lo siguiente ¿No? ¿Qué dices? Mira Tío Qué mala mierda De suerte Colega ¿Por qué? O sea ¿Por qué? Espero no haberme dejado nada ¿Eh? Venga Queda ya poco ¿No? Estamos ya aquí Vale Vale ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Carga ¿Cómo va esto? ¿Cómo va todo esto? Colega ¿Cómo va todo esto? La mierda esta Sigue estando Así que Vamos a A usar El Vamos a usar El aerosol Vale Ponemos 90 Por ahí Y ahora Creo que Estará todo De nuevo Bastante Bastante Bien Vale Vamos a Soltar Esto Soltar Y vamos a Por supuesto De nuevo Todo esto Todo 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 esto Vamos a Cargar Organizamos Pim pam Y ya estaría Vale Es que se ha soltado Por la cara El chisme Ese ¿No? Eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre mía Que todavía Hay que Joder Joder Si estoy a nada Tú Estoy a nada De hecho Tengo que ir Un poquito Por la izquierda Diría yo Batería agotada Vale Batería agotada No pasa nada No pasa nada Batería agotada Que si este Es el todoterreno Pero Nosotros Tenemos otro Todoterreno Ah no El reforzado Que es este De aquí Y que están Bastante mal En cuanto a daños Fíjate Vale Pero yo creo Que aguantamos Un poco Yo creo que aguantamos Un poquito Estamos ya llegando Vamos Dale Vale Vale Estoy hasta Por guardar Por si acaso ¿Sabes? No vaya a ser Que ahora Me caiga yo De boca O algo Vale Vale Bastante bien Lo ve Estas misiones Me gustan En verdad Vale Ahora Carga Vamos a pillar El exoeskeleto Este Vale Y vamos a ponernos También en cosas Que están fuera No llevado Este exoeskeleto Todo terreno Habrá que llevárselo De momento De momento Está bastante bien No tiene ningún daño Este tampoco Este tampoco Y este tampoco Con lo cual Vamos a dejarlo así Y No sé muy bien Por qué estoy Ah Porque Este Este traje Tampoco Tiene energía Curiosamente ¿Qué hace? ¿Qué haces Tío? Coño ¿Puedes? ¿Por qué no le da La mierda Esta Tío Aerosol ¿Te puedes dar La vuelta O algo? Ah Vale Que está Con los hombros A tope Vamos a ver Hay cosas Que no entiendo No se supone Que yo tengo La mierda Esta Un exoeskeleto 168 Equipado Ah Pero no lo tengo ¿Cómo? Reforzado Reduce el peso De la carga Y te ayuda A transportarla Tu capacidad De carga Aumentará Bastante Si tienes El exoeskeleto 135 135 Y ahora Este Nada Nada Que no va Que no va Por la puta Cara No va Y yo quiero Equiparme Esto Pero no Puedo No entiendo Nada Tío Que puta Mierda Que puta Mierda Pero bueno No pasa nada Vamos a llevar Esto por ahí Este no Este tampoco Este si La almohadilla Y tal Vale 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 Todo esto está bien Lógicamente Vale Y lo demás También Vale Pues ya estaría La escalera En la escalera Y el enclaje También Vale Colocamos en transporte Ok A ver si ahora Ya puedo usar Las cosas Que quiero Usar Vale Vale Ay señor Entregar Si Confirmamos Pasamos esto Ok Y ahora Este a lo mejor Se tiene que llevar Algo más Que es esto En cargo Vale Entregado Increíble Vámonos Todo al Perfecto Vamos Unos varios bots Es verdad Los bots Ok 88 Esto hecho Importante Importante Una conexión Establecida Ok Vale 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 Y Ojo Cuidado Ojo Cuidado Ojo Cuidado Siguiente Vamos a poner Tirachinas Amigo Y como si tal cosa Formo parte De la sucia Con acceso A una mina De materiales Históricos Guau Venga va Pasamos La materia Quiral lleva en la tierra Desde mucho antes De la aparición Del hombre Este estrato Lo demuestra Fíjate en Sam ¿Ves esa fisura negra? Creemos que es el origen De las señales Del Quiralio En el pasado Los terremotos Causaron fusiones Por fricción En las fallas Generando capas De algo llamado Pseudo-taquilita Las llamamos Terremotos fósiles Trasladando el concepto A esta fisura De aquí Podríamos llamarla Playa fósil La presencia De Quiralio En todos los estratos No es mera coincidencia Es un indicio Claro De que debieron Aparecer playas Durante la extinción Masiva Del Cretácico Paleógeno Y no solo entonces La materia Ha recuperado datos Que indican La presencia De playas fósiles Parecidas En estratos Correspondientes A otras extinciones Masivas Todo ello Sugiere que Durante las 5 Extinciones Masivas Y otras Importantes ¿Cuáles son las 5 Extinciones Masivas? Al ampliar La red Viral Nos has ayudado Conozco dos En estos puntos De datos dispersos Has impulsado Nuestros proyectos De investigación O sea En la vida real Tío Yo conozco dos Y resolvamos Todos los misterios Pendientes Pero esto es solo El principio Ok Vale Algo más Por cierto A ver Nuevo encargo Encargo Estándar Vale Perfecto Entrega con bots Tenemos este Uy Este Venga Vámonos Venga Y ya estaría Vale Ahora Importante Importante Vamos a dejar Cositas Vamos a llevarnos Cosas También Esto llevará La espalda De momento La bomba antimateria En el transporte Que se queda Pero estoy por dejarla Aquí Ahora mismo ¿No? La voy a dejar aquí Vale ¿Qué más? Tenemos la escalera El CQP Este Que voy a querer Dos Y esto Lo vamos a A En la taquilla privada Pero vamos Sería reciclar Vale 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 Vamos a fabricar Equipo ¿Tenemos algo nuevo? ¿O qué? En clase de escalada Nivel 2 ¿Qué significa? Más Más cuerda ¿O qué? Vamos a hacernos una Y vamos a hacernos ¿Qué más será? El CQP Nivel Vamos a pillarnos Dos Fabricar este equipo Sí Vale Perfecto Eh Ok 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 Ahora mi Pregunta es Si yo me voy Aquí ¿Cuántos Quilos tengo? 93 Vale No 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 Vale Tengo que dejar Cosas De hecho De hecho De hecho De hecho Vamos a fabricar Equipo Mira Pablo ¿El qué? Vamos a pillar El esqueleto Todo terreno Uno al menos Aunque lo suyo Sería Dos Pero bueno Y ahora Vamos a dejar Más cosas Por ejemplo Las botas Tengo Que están bien Guante reforzado Esu esqueleto Tal 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 Vamos a dejar Uno Anclaje Escalada De nivel Dos Aerosol Tampoco Tengo tantas Cosas Realmente Y Y peso Bastante Espérate Que soy Idiota Espérate Que soy Idiota Y no dejo Las cosas Que quiero Dejar Que claro Tengo muchas Granadas Máticas Que son Bastantes Kilos Botas Nivel Tres Claro Es que esto No pesa Tampoco Nada Tío Tontería El Exoesqueleto Este Vamos a dejarlo Esto también Anclaje De escalada Son Siete Kilos El Exoesqueleto Este También Fuera Esto También Fuera De momento Vale 82 Kilos Algo Algo Ya Estaría Ah Pero es que No tenemos No está Como cargado Esto Bueno Pero Podemos Cargar Allí ¿No? Vale Y ahora Mi objetivo Realmente Es Pillar Los Tirachinas Esto Aquí Hay Uno Que Es El Que Nos Ha Llevado Así Que Vamos A Intentar Poner Otro Aquí En Esta En Esta Zona Porque Sería Bastante Clave Y Llenar Todo Esto De Tirachinas La Pregunta Es ¿Cuántos Tirachinas Necesito Poner? Pues Esa Esa Duda Venga Corre Corre Claro La Puta Es que No Puedo Yo Hibar Dos Trajes ¿No? Vámonos Sin que Diferencia Ahora Joder Que Puta Diferencia Amigo Vale Lo que iba Diciendo Que Quiero Hacer Yo Lo De Las Cosas Estas Sería Esto Distancia Máxima Y tal Y lo Puedo Poner Ya Directamente Distancia Máxima 300 Kilómetros Esa 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 Vale ¿Qué pasa Amigo? Vamos a hacer Un poquito De Cosa Secundaria Gente Claro El tema Es que Puedo Correr O Puedo Andar Y el Tema Es que Si corro Obviamente Pues Pues hay Problemas Que se Gasta Rapidity Vale Así Iría Andando Normal Pero Ya Seríamos Bastante Más Rápido Y Gastaremos Bastante Minos Vamos Para arriba Madre mía Madre mía La ventiquita Pero está guapa La parte Esta De la niña En verdad Está bastante guapa Porque se me ha quitado Solo Porque se me quita Solo Yo creo Yo creo que lo que estoy haciendo Una gilipolle Es flipante Pero No se Puede alegrar La vida Tenemos 30 metros No se Vale, y el objetivo ahora mismo, mi objetivo, es justamente, es este de aquí, ¿vale? 600, vale, 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 si yo por ejemplo hago esto, esto me servirá para saber la distancia, ¿no? No, no me sirve, pero sí que me sirve para saber que estoy a 265, con lo cual, puedo ir yo aquí tranquilamente, ponerme esto de aquí, poner esto de acá, ¿hola? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cambiando solo, tío. ¿Qué? ¿Qué por qué cambia solo, tío? ¿Hola? ¿Pero que por qué cambia solo, hijo de puta? Y de aquí ya podríamos bajar directamente. Vale. Vale, buenísima esa. Vamos por aquí abajo. No sé yo, ¿eh? No tenía yo por aquí un cable de esos, tío. No me puedo creer que el cable lo he dejado, tío. ¿He dejado el cable de verdad? Pues sí, porque eres tonto. No, 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 no. No veo, no veo, no veo, no veo Es que no sé dónde he dejado yo mis cuerdas y demás, tío Vale, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es mi pregunta, porque la mierda esta, está aquí O tendría que colocarla ahí a la izquierda, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Dónde coño he llegado? A todo esto, he llegado a donde ya estaba, ¿no? Vale, 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 vale Eh, más cosas Voy a aprovechar para pillar Y esto, tío ¿Qué pasa? Entrega perdida, perfecto, ponemos esto y ya estaría, vale, y de repente ya no hay nieve, bueno, no hay nieve, no hay tanta nieve. Vale, yo lo que quiero es intentar colocar eso en B2, ¿no? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, paciencia, vamos Paciencia Paciencia Vale, eso por un lado Luego Vale, ahí lo veo ¿A cuánto estoy? A 150 solo Vale Vale, se supone que aquí ¿Cómo no se puede utilizar la tirolina? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede utilizar la tirolina? Si está ahí ¿Es por la tormenta? A lo mejor es por la tormenta, gente A lo mejor es por la tormenta Vale, tío Yo me voy a largar ya Eso es lo que estoy haciendo en el panoli, gente No me voy a largar ya ¿Por qué no estoy buscando? ¿Por qué no se puede utilizar la tirolina? No me voy a largar ya No me voy a largar ya Creo que todo esto no ha servido para nada Pero bueno O sea, a lo mejor por la nieve no se puede ¿Sabes? Pero bueno, creo que sí Vamos a pillar Vamos a pillar las cosas Vamos a pillar esto, el exoesqueleto Tal Vamos a pillar este, ¿no? El reforzado Vamos a pillar esto también Transporte Y ya está Ahora, la cosa esta ¿Dónde está? Este Lo vamos a soltar Porque estas cosas O sea, esto de aquí Consumen quiralio Vale, el quiralio ¿Qué es lo que era? Era lo que tengo tanto, ¿no? Vale Bomba Esto Colocar en transporte Pero ya de paso también Vamos a colocar esto En transporte Y ya estaría Y esto también Soy idiota Y ya está Creo que ya está, ¿sabes? Ahora no nieva Es que me encanta Ahora no hay tanta nieve Vamos a ver el tiempo El tiempo horrible, ¿cómo no? Pero si nos vamos por aquí Yo creo que no habría muchos problemas Más Vámonos Que tenemos una moto ahí, ¿qué dices? Nos vamos en moto ¿O qué? Pero claro, si me voy en moto Esto no lo puedo Mejor me voy así Tal cual y ya está Una forma de bajar Suave, tío Qué pesado con el nivel de estrés de lugo, tío Vale, ¿y ahora para dónde? Derecha Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, qué haces Vale, ¿ahora qué se ha caído? Venga, el niño este Qué pesado, tío Pesado, qué hecho pesado, niño ¿Qué dices? Ya está bien, ¿no? Ahora Vínculo con lo restablecido, ¿eh? Por cierto ¿Para dónde era, tío? Que nunca veo las rayas estas, ¿sabes? Cuarenta y un gramos Si tengo cinco mil Vale Hay que ir para allá, ¿no? O sea que No me toques ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si es que no es capaz de bajar O sea, pegar un saltillo, tío O sea, pegar un saltillo, tío De verdad, ¿eh? Es que me está tocando la polla Esto de una forma increíble Increíble, tío Increíble Increíble, tío Malditamente increíble, tío Qué puta pesadilla, colega No, y encima ahora ¿Dónde coño estoy? Ah, claro Que no tengo las cosas Me cago en su puta madre, tío ¿Qué? Esto no está tampoco ¿Qué dices? Ah, no Esto ya lo ha hecho Vale Y ya está Ok ¿Qué más? Puto coñazo de mierda, tío Puto coñazo de mierda Puto coñazo de mierda Por aquí es, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No Es que puede llevarme Hasta la puta, no ¿Qué? Creo que más o menos estamos bien por la cara... Vale, y ahora hacia la derecha tope Vámonos hacia la derecha tope, gente Es hacia B1 Es hacia... Hacia B1, en verdad, sí Venga, a correr Además me tengo que ir dentro de nada Después de 20 minutos por ahí me tengo que ir Vale, allí es donde tengo que ir a la torre esa Vámonos La verdad que me podría haber pillado la moto, en verdad, yo creo También podría haber llevado el quiralio, tío El quiralio no, los metales esos, se me ha olvidado Me cago en la puta, se me ha olvidado, tío Pero bueno, creo que teníamos una casa por aquí cerca Pero bueno Ahora un poquito más tranquilo ¿Ahí hay peños? ¿Qué pasa? Vale, seguimos hacia abajo Vámonos Venga, podemos, eh Podemos, podemos, podemos Sí, señor Caminito fácil Caminito fácil Hasta que la carga se vaya a tomar por culo Y la bomba explote Pero no debería haber problema ninguno, eh No debería haber problema ninguno Ya estamos aquí Vale, y esto lo quieren detonar Vamos, 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 vamos Llegamos Venga, a tomar por culo ¿Cómo está la entrega? Pues no lo sé Pero tiene que estar bien, creo yo De nada Sí, sí, lo consigo Ah, está de puta madre A ver, 190 Esto ya estaría Y nos falta una zona todavía Nueva conexión establecida ¿Esto qué es? Palentólogo sonido Y máscara de oxígeno Y granada hemática nivel 2 Flipalo Nivel 2 Ojo, si ya con nivel 1 Somos indestructibles Nivel 2 Imagínate Resulta que No me digas El descubrimiento de ese fósil podría marcar una época Aunque hay ejemplos de peces vivíparos Un amonites con cordón umbilical Es algo inédito Y si de verdad tiene 200 millones de años También encajaría con la extinción del final del Triásico Otra de las 5 grandes ¿Estará conectado el cordón umbilical con la playa? Hay que recuperar la carga a toda costa Podría ser una pista vital para entender los mecanismos del Death Stranding Estamos cerca Muy cerca de entender la verdadera naturaleza del fenómeno Corre Sam No podemos perder ese amonites Muy bien Nuevo encargo disponible Accede a... A ver Sesenta y tantos kilos Amonites Eh... Y hay que volver O sea, gira y vuelta Vale Una máscara de oxígeno Bien Filtrará el aire y te permitirá respirar Además de estar protegido contra gases tóxicos También te ayudará a reducir la fatiga física Y a mantener mejor el equilibrio Si no tuviera la limitación de la batería Te diría que lo llevarás siempre activado Pero... Granada hemática 2 ¿Y esto qué hace? O sea, ¿cuál es el...? Con la diferencia No lo sé Pero bueno Eh... ¿Cuánto necesito? 7, por ejemplo Estaría bien, ¿no? De momento vamos a llevarnos esto solo Vale Vale, vamos a organizar esto Y vamos a ver qué hacemos aquí Eh... Hecho... Hecho dos máscaras, tío Por la cara Por la cara Vale A ver Ahora mismo Cosas que tenemos que hacer Tenemos que irnos hacia... Aquí ¿Hacia dónde era? Hacia ahí, exacto Vale Hacia aquí Vale Tenemos una casa acá, ¿eh? Lo que no sé Es... Vale Luego tenemos que volver aquí Y luego tenemos que volver al sitio Entiendo, ¿no? Así que... Nada Esto se hace rápido, ¿no? Entiendo Yo creo que sí Yo creo que sí Que se hará rápido No sé si habrá algún combate O algo Pero yo creo que se debería hacer Bastante Rápido Y Me llevo estas cosas Realmente no necesitaría Ni llevarme nada, ¿no? Luego voy a tener 60 y algo de peso 60 y algo de peso 60 y algo de peso Igual sí que es más recomendable, ¿no? Pero de momento El exoesqueleto Todo terreno Y el transporte Ah, es que el transporte Es un kilo solo Pues vamos a Colocar esto en taquilla privada Y por lo demás Ya estaría bien Ah, que tengo aquí Un montonazo de escaleras Ah, vale Escaleras en la privada Ok La mascarilla Vamos a dejar una también Y por lo demás Ya está Es que claro Todo esto son Dos kilos y medio Cuando Automática Cuando nieve Para mantener El calor corporal Es que en verdad Esto está bien, ¿no? Se supone Pero bueno Vale Tengo 60 kilos ahora Ok Aleaciones especiales Ojo Ah, la casa está aquí Eh, 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 eh ¿Qué pasa? ¿Que aquí hay mala gente o qué? Claro Aquí hay mala gente Espérate, espérate Vamos a llevarnos un arma Por si caso O dos O dos O dos Vamos a llevarnos Eh, lo que vendría siendo La escopeta Ya, creo yo Escopeta antidisturbio Uno Y, eh El fusil de asalto No letal Nivel dos Y ya estaría Vale Vale, ahora sí que sí Guardamos No dejes de luchar Y vámonos Que nos vamos No sé Muy bien Madre chaval Vale Esto es lo de los gases Pues vamos a estrenarlo Vamos a estrenar La mascarilla De gases Vale Vale, ahora es el momento ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? Ahí está Qué guay Vámonos Vale Vale, se supone No lo sé Pero se supone Que yo tengo por aquí No, no Porque soy idiota Y no me he traído Los enganches Venga, para abajo El último Y ya está Esta es la tontería, gente Esta es la tontería No le puedo dar Positivos al colega Bueno Es que muchas veces Intento dar positivos Pero no No funciona No sé por qué Y ya estaría Ya podemos Eh, la, la Claro La energía Ostras, qué putada La energía Bueno Da igual Ni se crea Ni se destruye ¿No? Vale Eh Llevar a la mano Eh Llevar a la espalda Vale Otra cosa Esta mierda Guante reforzado Guante cubierto Tal Agarre Además de escalar Ah, vale Siempre que quede Batería Ah, mira Bueno, sí Pero están bien Están bien Están bien Están bien Así que nada Los mantengo Los mantengo Vámonos Vale Vale Y luego volvemos Por aquí Así que venga Fácil Analizando Analizando Verificando Y Autorizado Armas detectadas Las armas se bloquearán Durante la visita Carga verificada No rejes de luchar Ok Hacemos entrega Entrega solicitada Pim, pam Y ya estaría Fácil Esto lo puedo saltar De alguna forma No No lo puedo Bueno, sí Pausar, sí puedo Pero bueno No, datos de entrevista adquirido Ok, ok Y ok 91 Transportador maestro Nadie puede negar Que tienes una fuerza De voluntad Increíble Y más me gusta Que eso es una De voluntad Pero vale Me cago en tu prima Es realmente notable Y te lo debemos a ti De nada Al colaborar en su investigación Ya hemos progresado mucho Con los datos recuperados Perfecto O sea que tenemos Acepta el encargo de Sam Vale Para Sam Es que claro Yo me confundí Con el negro Tío El negro de la máscara No se llama Sam Es que Entiendo que es Siempre lo he lidio mal Y es encargos De Sam Y no Es encargos para Sam Que es diferente Entonces quería Que mi personaje El protagonista Se llamaba Sam Pero también el negro Se llamaba Sam Y digo El de la máscara Y digo No tiene mucho sentido Que los dos se llamen Exactamente igual O sea Es un poco confuso Pero ok Vale Es verdad Había que hacerlo A la bióloga Esta Ok Pues son 37 kilos No sé si me va a dar tiempo Tengo 15 minutos solo No tengo mucho tiempo En verdad Vale Me voy a llevar Anclaje, escalada Tal Se ocupe este Pa' qué Pa' qué Pa' qué Pa' qué No me llevo nada Me voy a llevar Dos escaleras O una Y ya está Es que realmente No quiero más nada Vale Y ahora yo quiero dejarme Cosas Como por ejemplo Esto 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 El CQP Nivel 2 Me lo quedo La escalera Me la quedo Almadilla Tal Fusil de asalto No letal Fuera Y ya está Vale Objetivo Ojo en Pablo Que hay prisa Vale Hay que ir para acá ¿No? O sea La chica está aquí Vale El tiempo está mal ahí Pero bueno No pasa nada Vámonos 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 Vale Y aquí Lo que yo quiero Es pillar esto Porque la red Viral Está hasta Esta parte Bueno Ahí tenemos Otro chisme De esos Pero El objetivo Es por ahí Así que Vamos a ir para allá Vámonos Nos vamos Llegamos rápido Creo Creo que llevamos rápido Avísame en diez minutos En construcción Venga Vámonos Cuánto queda Lo segundo Uno y Y para arriba Que vamos Vámonos Que nos vamos Tenemos la carga Tenemos la carga Por favor Dime que tengo la carga ¿Vámonos Uno de Uno solo Yo soy gilipollas ¿O qué? Una moto No habrá por aquí Una moto Estoy buscando Una moto Una maldita moto Podríamos ir para acá Al refugio Sí señor Vamos a ir al refugio Y pillamos una moto Esa gilipollas Tío Aquí se ha quedado el rastro Vamos Corre 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 Vámonos 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 Vamos Una motillo Porfa Una motillo Una motillo Mierda No puedo hacer motos aquí Dime que hay una moto Claro que no Claro que no hay moto Tío ¿Qué va a haber moto aquí? Relación especial ¿Qué va a haber moto aquí? Qué putada Que no se pueda pillar una moto Dío ¿Qué dices loco? Es verdad que las huellas están aquí ¿Eh? No, no, el comentario este es muy extraño Muy, muy extraño el comentario Vale Me dan poquísimos puntos, ¿eh? Por cierto Entrar Encargos para Sam Solamente es uno, ¿no? Vale, 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 vale Ya está Pues ya nos podemos largar Ahora sí que sí Me cago en panini, tío Vaya maldito fail, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Vale, iríamos por ahí Venga, va Amigo También es verdad que es más fácil rodearla Luego tenemos que volver Creo que no O sea, las señales estas también ayudan al cansancio y esas cosas Vale, vamos a mirar aquí un poquito No me he traído cuerda Pero bueno Vale, por aquí se va lo de la red girada, ¿eh? O sea, es la última forma que puedo aquí yo de guardar, creo Exacto, pues voy a guardar por si acaso Y ya estamos desconectados Vale, objetivo Vale, poquito a poco Por ahí se puede bajar más Y por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la bajada que a mí me gusta, ¿no? La de los locos Venga Llegamos fácil, ¿eh? Llegamos facilísimo Vámonos No Ven para acá ¿Qué ha pasado? No me toquen la polla, ¿eh? Que estamos a nada Nah, tío Me tienen que tocar los cojones Ya tengo prisa, que me quedan ocho minutos No habría que Vale, vamos a intentarlo hacer rápido De todas formas A ver Entrega los cuatro contenedores de dispositivos de extracción de brea Pero es que los cuatro Es que no sé por qué Creo que las estoy liando de una forma increíble Ah, no, vale Que tengo que ir aquí Y luego para acá Ostras, chavales Demasiado largo, ¿eh? Es demasiado largo esto Vale, aquí están Ostia, qué guapo, ¿no? Vale, pues lo vamos a dejar para el próximo capítulo Que me tengo que ir, gente Lo siento Ya sabemos lo que hay También te digo que lo más fácil Lo más fácil también es luchar muchas veces Vamos a probar luchando Pero vamos Que ya te digo que Que seguramente el más seguro Es que reinicie Ya está, tío Vale, tranquilito, amigo Vale, tranquilito, amigo Vale, bien Eh, hola Es que no va Es que no va Es que no va Es que no va Es que alguna vez que no va, tío Es la mierda No sé muy bien por... Mira, no me lo creo, ¿eh? ¿Puedes? Gracias No, no Atrás, filipollas Despedido Ah, que no llega ¿Qué haces? Que no le he dado No le he dado, hijo de puta No le he dado, tío No le he dado, no le he dado Mi reloj sonando ¿Qué haces? Que no le he... Que no lo he soltado, hijo de puta Venga, bien Vale, puedes Llegar a esta Gracias Increíble Vale Vale, le falta ya poco Venga Vale Vamos a eliminar este ¿Ve? ¿Ve? Vale Una bolsa de sangre Si la puedes pillar Gracias Vale ¿Y dónde está? Vale Vale ¿Alguien más? Vamos con esto Venga Esta también te la he llevado Crack Eso también te la he llevado También te la he llevado Vale ¿Cómo vamos? Vamos a ponernos esta ahora Hola Hola ¿Me vas? ¿Me vas? Puto mierda Vale Este muerto Me faltan dos Otro más Y ya está Fácil Facilísimo Bichos a mí Anda Bichos a mí Prefiero enfrentarme Siempre Vale Llevamos esto a la espalda Ok Vale Me faltan por ahí cosas Por ahí también Me encantaría guardar la partida aquí Tío Pero Complicadísimo Lo que pueda hacer Lo que puedo seguir jugando Lo que pueda hacer Es terminar aquí el episodio de hoy Y ya estaría Yo creo que bastante bien En verdad Así que Vamos a hacer eso Espero que os haya gustado Como siempre Oh, lo puedo guardar Increíble Perfecto Pues nada Lo dejamos aquí El próximo capítulo Llegaremos hasta la carga Y continuaremos Y terminaremos el capítulo Este capítulo seguramente Así que Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!